Ni el frío, ni la caminata extensa, ni tampoco una larga espera. Era un impedimento para que cientos de feligreses a las 12 en punto iniciaran el trayecto al ex aeródromo Maquehue. La felicidad es algo espiritual que no se va a repetir nunca más. Como 500, porque recibimos delegaciones de Sillán, de Concepción, de Los Ángeles. Bueno, en Venezuela, cuando fue Juan Pablo II, fue a la ciudad donde yo soy, de Mérida. ¿Y qué le parece el entusiasmo que se ha bebido? Aquí tiene una bandera incluso que va a estar acompañando. Sí, de hecho somos de Venezuela nosotros tres, este es de Colombia chileno y muy bien. Que nada es por una conexión espiritual para con el padre, más que con el papa. O sea, es como el vehículo que me lleva a Dios en el fondo. Desde madrugada, los voluntarios, gracias al ejército, repartían café gratis y trasladaban en buses a las personas con movilidad reducida. Esto ocurría en el Puente Cautín. Pasan a tomar café y luego se van formando para cruzar el río y ir al campo eucarístico. ¿Tienen algún horario ustedes hasta dónde, hasta qué hora van a trabajar ustedes acá? Estamos a las ocho de la mañana. Cuando dijeron que iban a ir al Papa, fui la primera que me inscribí. ¿Dónde estás? Para ir a... Venirlo a ver. Esta es una cocina de campaña que la usamos regularmente en terreno. Y aquí usted puede calentar agua en cualquier lugar, en cualquier terreno. ¿Me entiende? Aquí tenemos la capacidad para calentar agua como para 300 personas. Ya en Maquegua y las parcelas comenzaban a poblarse mientras la música y la animación mantenían el ánimo en alto. Como ha sido la tónica en todas las actividades donde el Papa ha oficiado una misa, la presencia del obispo de Osorno, Juan Barros, generó polémica a su llegada. ¿Puedo renunciar? ¿Podría renunciar? ¿Puedo renunciar? ¿Puedo renunciar? ¿Por qué no dejes? 10 de la mañana y 10 minutos y el Papa Francisco ingresaba a Maquegua. 200.000 fieles, compañuelos y banderas en alto los recibían. Vimos la conciencia y vivamos como hermanos. Mari, mari, bueno y lloran a oa, Francisco, amigo, tu pueblo, hola. En la humilidad el obispo de Roma entregó sus primeras reflexiones en torno al significado de estar en el recinto que fue ocupado como lugar de tortura en el gobierno militar para dar paso luego en sus palabras a la realidad regional, haciendo un llamado a dejar la violencia y destacando que no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Tras la misa, las reacciones fueron inmediatas. Bueno, nosotros participamos en la parte del perdón con todo el pueblo mapuche. En un principio esperando este mensaje que traía para todo el pueblo, este mensaje de unidad, de ser un artesano de unidad como decía él. Y hoy día habló de reconocimiento con solidaridad. Y es muy certero, nosotros no estamos reconocidos por el Estado de Chile, es una falta de respeto de Chile, es una indignidad hacia nosotros. Y por lo tanto que el sumo pontífice hable de reconocimiento, por supuesto que es valioso. Que ya nos visitara es suficiente, que nos considerara como región y que considerara al pueblo mapuche. No solo al pueblo mapuche en realidad, porque aquí también han llegado muchas personas, entonces la idea es que nos podamos seguir uniendo en ese sentido. Estaba esperando porque este era enviado ya desde el Vaticano mismo. Hoy día estoy de cumpleaños, mi hijo me regaló, bueno, intermedio, en quinta fila. Hermoso. El mensaje que entrega el Papa primero es que todos somos artesanos de esta unidad. Y que la unidad no es, cierto, una uniformidad. Y que tenemos que reconocernos con nuestras características, con nuestras riquezas. Y tenemos que trabajar esa parte. Y ahí también los políticos tienen una tremenda misión. Nos tira la oreja porque dice la violencia nunca es el camino. Y deja clarísimo, no hay ninguna causa, ni por muy legítima que sea, que permite que la violencia sea el camino. Y de hecho él dice tan claramente, el que recurre a la violencia transforma en una gran mentira su propia causa. Y eso nos invita a ser artesanos de la unidad. Emoción muy grande y además a confirmarme cada vez más en la iglesia. Aquí se debería haber generado un espacio mucho más amplio de conversación. Deberíamos haber aprovechado esta oportunidad para dialogar. Y creo que no se ha aprovechado. Creo que no es bueno, no es bueno lo que está ocurriendo aquí en la región, pero es nuestra realidad. El obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, quien también fue concelebrante en la misa a Papal, apoyó al obispo Juan Barros luego que fuera increpado por una periodista argentina en su llegada a Maquiehue. Así se vivió el viaje de Jorge Mario Bergoglio a la región, con múltiples historias y reflexiones. Una de las visitas más mediáticas y de trascendencia mundial que haya tenido la región, comparable solo con la de Juan Pablo II hace 30 años atrás. ¡Ahí está el Papa saludando!